Hay un síndrome que se llama y esa es la base de esta revisión y por la que traje este caso que quería presentar hace tiempo y hemos tenido varios casos similares pero nunca había la oportunidad de presentarlo en otros más, inclusive más evidentes y más graves es lo que se llama glomerulonefritis rápidamente progresiva ¿Alguien ha escuchado ese término antes o no? Sí Entonces ella es un síndrome clínico porque la única forma de diagnosticarla es con lo que ven acá es con creatinina y con un examen de orina y después confirmado con una biopsia renal y que se observa es una pérdida rápida de la función renal es lo que hemos visto acá probablemente ella en un mes antes tenía su creatinina 0,6 normal Entonces en un mes avanzó a 1,2 y en una semana más que duplicó esa creatinina Entonces eso es una urgencia eso hay que manejarlo y diagnosticarlo rápido y eso se cataloga como una glomerulonefritis rápidamente progresiva en la cual se confirma proteinuria, microhematuria y a veces se ven cilindros de glóbulos rojos o glóbulos rojos y mórficos pero con estas dos características principales ustedes ya pueden decir que tiene mi glomerulonefritis y lo ideal es tomarle una biopsia y en la biopsia generalmente se ve esto se ve unos hallazgos en los glomérulos que se llaman crecientes entonces eso es lo que produce la falla renal y las causas ya están determinadas desde hace tiempo son patologías casi todas autoinmunes claro, estas son las son tres, ¿no? porque la última es idiopática lo que significa es que le pedí ANCA y salió negativo le pedí anticuerpos antimembrano basal salió negativo no era lupus, no era otro entonces no sé la causa por eso se llama idiopática entonces a grandes rasgos son la enfermedad de anticuerpos contra membrana glomerular que cuando tiene compromiso de hemorragia pulmonar se llama síndrome de Goodpast pero muchas veces solamente tiene variante renal solamente de ahí siguen las de complejo inmune donde está el lupus donde está el lupus pero también hay otras nefropatías por inmunoglobulina y ahí también está la postoestretocócica y el otro gran grupo son las pausinmunes que son las ANCA positivas entonces cuando ustedes tengan una paciente de este tipo o falla renal progresiva que tiene un examen de orina con proteinuria y hematuria tienen que pensar en esto esta es una revisión de cientos de pacientes y lo ponen de acuerdo a un grupo etario en general la más frecuente es las pausinmunes o son las ANCA positivas un 60% sobre todo en adultos mayores y de ahí siguen las de complejo inmune entre 1 y 60 años es más frecuente este tipo y acá está la postoestretocócica pero eso generalmente en niños más jóvenes lupus nefropatía por IGA o la púrbura de genoishol y menos frecuente ya en tercer lugar sería la antimembrana basal glomerular entonces lo único que tendrían que es en este caso cualquier de los tres grupos pedirle un ANCA pedirle por lo menos ANA anticuerpos antinucleares y un antimembrana basal mientras se espera la biopsia porque debería ir a biopsia en este paciente en la biopsia que ven acá están todos los tipos que pueden ser y acá la mayoría que tiene crecientes son la antimembrana basal la ANCA la melofitis lúpica más del 60% esto se va a encontrar en la biopsia pero ¿qué hacemos mientras tanto? mientras se prepara para la biopsia y mientras esperamos el resultado de la biopsia ¿se le dan tratamiento con corticoides? ¿por qué vía? ¿por qué medio? eso también ya está escrito ¿no? ¿cómo? ¿se hace impulsos? ¿impulsos? ¿el novenoso? claro impulsos si la mayoría el 99% 97% son cualquiera de estas tres o ya si no quieren el tema de membrana basal el 85% 87% casi 90% son ANCA o son lupus entonces se beneficiaría ¿no? de corticoides pero en pulso ¿no? porque esto es una emergencia si yo le doy uno por kilo eso va a demorar y la creatina va a seguir aumentando entonces en resumen para ir viendo el escenario de la paciente ¿no? en realidad tiene un tiempo de nueve meses que va a agregar apareciendo disnia poliartralgia sanasarca edema generalizado perdón progresivo orinas espumosas ¿no? poliartritis anemia nefrótico nefrítico feia renal poliserocitis y se le pidió pues ¿no? un perfil ENA y un ANA y salió positivo 1.600 con anti-DNA positivo entonces ¿cuál es? ah y aparte de otros exámenes ¿no? pretinuria salió en 5 gramos un C3 y un C4 bajo y un lupus anticoagulante positivo moderado entonces ¿cuál es el diagnóstico? nefritis lúpica lupus eritematoso sistémico complicado con una nefritis lúpica ¿no? y ya es de acuerdo a los criterios del año pasado comienzan acá ¿no? tiene sana positivo de ahí sigue cualquiera de estos criterios en cualquier momento que tiene que sumar más de 10 puntos tiene anticardiolipina anticoagulante lúpico 2 puntos C3 y C4 bajo 4 puntos la anemia de ella no es considerada acá porque esta anemia no es hemolítica ¿no? la anemia en lupus es hemolítica autoinmune en este caso es otra la causa probablemente no hay neuropsiquiátrico no hay mucocutáneo hay efusión pleural o pericárdica 5 puntos articular proteinuria y antigenia positivo ¿no? de hecho más de 10 casi más de 20 26 entonces tiene lupus ¿y por qué debe tratarse con pulsos las glomerulonefritis rápidamente progresivas? esto es una gráfica de sobrevida de pacientes y esto es una gráfica de sobrevida renal ¿qué quiere decir? sin llegar a diálisis ¿no? entonces a un año si es que es mayor de edad o si tiene 40 años si son más jóvenes generalmente tienen mejor pronóstico sobrevida más del 95% pero si ya tienes más de 40 años la sobrevida baja a casi 80 y si es menor o mayor de 65 años casi a 60 ¿no? entonces es un tema de sobrevida pero también es un tema de vida sin diálisis miren acá tan rápido de como el diagnóstico casi todos bajan a un 80% su probabilidad de no ir a diálisis y acá sigue bajando si no es un tratamiento sigue bajando y acá puede llegar inclusive o un 30% perdón llegar a diálisis a unos 3 años casi entonces es salvar leñón por eso debe actuar ser rápido y esto ya está escrito ¿no? está escrito y el manejo es pulso de corticoides solo en caso sea un síndrome de Wood-Pastro o solo en caso haya contraindicación absoluta para usar corticoides lo cual es muy raro el riesgo beneficio ojo ya vieron acá que significa no tratar a un paciente con esto tienen que dar metipronisolona medio gramo a un gramo mínimo tres dosis ojo mínimo tres dosis ¿y qué se hizo con la paciente? fue eso justo donde lo demostré por suerte fue vista por el reumatólogo y plateó lo mismo y sugirió el tema de los pulsos de metipronisolona y acá como que se paró separó la curva que iba para arriba y acá fue bajando cuando ya acá pasó a pabellón hubo un desfase en el tema de los corticoides y se volvió a retomar acá y acá se vio que está en descenso en descenso en un lapso de dos semanas de dos semanas algo que podía llegar a fallar renal aguda con todas las complicaciones que ustedes mismos han mencionado y los que tienen mejor pronóstico son los que en la biopsia tú demuestras que tienen más glomerulos normales que hay menos crecientes o hay menos glomerulos esclerosados pero para llegar a eso yo tengo que actuar rápido pronto darle corticoides lo más pronto posible y un marcador es la resolución de la proteinuria